Hola, mi nombre es Mariano y de la ciudad de Fuengirola, Málaga, España, voy a hablar de un tema que genera mucha confusión en el mundo del fitness. Me refiero a los abdominales hipopresivos. El otro día José te me preguntó, ¿es cierto que los abdominales hipopresivos son efectivos para fortalecer el abdomen? ¿Es cierto que los abdominales dinámicos, lo que hemos hecho durante toda la vida, son ineficaces, producen problemas de disfunción sexual, incontinencia urinaria, prolapsos, y habría que eliminarlos y reemplazarlos por los hipopresivos? Luego Isabel me dijo, esto de los hipopresivos me huele a un negocio porque he notado que algunas personas que defienden este tipo de abdominales y dicen que los abdominales tradicionales son nocivos, cobran hasta 450 euros los cursos. Mariano, ¿qué opinas al respecto? Luego José te me preguntó, ¿tan difícil es aprender a hacer abdominales hipopresivos como para que tenga que pagar 450 euros un curso? Mariano, ¿puedo aprender a hacerlo sin tener que pagar tanto? Isabel continuó. Las investigaciones que ellos presentan, ¿son reconocidas y avaladas por la comunidad científica internacional? ¿Se presentaron en los congresos? ¿Qué opinan desde la educación física al respecto? José te preocupado me dijo, mi hija en el cole hace abdominales, ¿le hará mal? Isabel me dijo, la mía va a hockey, ¿la sigo llevando? ¿Y eso que los abdominales producen abdomen prominente y los hipopresivos abdomen plano? Me preguntó Isabel, ¿se puede reducir el abdomen haciendo hipopresivos? Bueno, estos chicos me están bombardeando preguntas. Y José te sigue. Escuché que los hipopresivos eran contraproducentes para hipertensos, ¿es cierto? Bueno, vamos por partes, porque me han hecho una docena de preguntas. Los hipopresivos son una excelente técnica para entrenar el músculo transverso del abdomen. Sería muy bueno incluir ejercicios de hipopresivos junto con tu rutina de abdominales. El transverso del abdomen muchas veces no se entrena por una simple razón, porque no se ve. Si bien es cierto que algunos de los defensores de la técnica hipopresiva han presentado dos, tres, cinco investigaciones, o las que sean, sosteniendo que los abdominales son ineficaces, que producen problemas de salud, etc. Todavía no hay evidencia científica que esto sea así. Yo entiendo que falta mucha investigación para salir a decir que los abdominales son perjudiciales. Investigaciones controladas, avaladas y reconocidas por la comunidad científica internacional. Yo no soy necio. Si en cinco años demuestran claramente que los abdominales son perjudiciales, dejaré de recomendarlos. Esa es la labor de la ciencia, refutarse a sí misma, autosuperarse, investigar. Pero la realidad es que al día de hoy, esas investigaciones no han convencido lo suficiente, ni han logrado demostrar que los abdominales sean perjudiciales. De momento, la tonificación de los abdominales es necesaria para las actividades de la vida cotidiana. Y diría yo que imprescindible para la práctica deportiva, siempre y cuando estos ejercicios abdominales sean bien dosificados y realizados con una técnica de ejecución apropiada. Habrá que esperar y el tiempo será testigo. Con respecto a la pregunta de Isabel sobre lo referente al negocio de los hipopresivos, yo diría que a mí no me cabe ninguna duda que hay un gran negocio que rodea a los hipopresivos. Los hipopresivos y el estudio del músculo transverso del abdomen no es nuevo. Quienes venimos de la educación física hace décadas que estudiamos el tema del suelo pélvico, la tonificación del transverso, la respiración, etc. Como pregunta Isabel, es llamativo que algunas personas que sostienen que los abdominales son perjudiciales son los mismos que dicen que solo hay que hacer hipopresivos. Y que ellos que pertenecen a una escuela, que supongo yo que será la escuela de la gimnasia abdominal oculta, son los únicos cualificados para enseñarlos. Yo creo que estos profesionales que salen en programa de TV, radio, revistas, internet, sosteniendo y asustando a la gente con este tipo de afirmaciones, deberían ser más cautos al respecto. Y quienes vemos y leemos ser más escépticos. Y dudar sobre si nos están vendiendo un buzón. Con este criterio, mañana sale un tío diciendo que tiene un estudio científico que dice que la bipedestación produce graves problemas posturales y es mejor caminar en cuadrupedia y al día siguiente vamos todos a trabajar en cuatro patas chocándonos la cabeza en el metro. Y encima nos dicen, ojo, la cuadrupedia tiene su técnica, hay que aprender a caminar en cuatro patas, no es moco de pavo. Bueno, ¿cómo se aprende? Les preguntamos. Y ellos nos responden, nosotros que pertenecemos a la escuela de la cuadrupedia oculta, dictamos cursos que salen 500 euros. Bueno, es ridículo. Y evidente que hay un negocio detrás de la cuadrupedia. Quienes sostienen que los abdominales son perjudiciales, tienen todo el derecho de hacerlo y de basarse en investigaciones y tratar de demostrarlo con sus argumentos. Pero no tienen derecho a descalificar a quienes no estamos de acuerdo. Ni afirmar que no tenemos el suficiente conocimiento para hablar del tema. Ahora yo pregunto, ¿quiénes tienen el suficiente conocimiento para hablar del tema? ¿Los que venden cursos de hipopresivos a 450 euros? Primero, entiendo que hay algunas personas con importantes intereses detrás de estas afirmaciones. Sin embargo, muchos de los que cuestionamos estas aseveraciones no tenemos intereses, ni vendemos ni dictamos cursos. Esto de los hipopresivos me recuerda al tema de la electroestimulación. Hace unos años comenzaron a circular investigaciones sobre la importancia de fortalecer los abdominales con aparatos de electroestimulación. Algunas personas que promovían ese tema vendían cursos, libros, guías de electroestimulación, disminución del porcentaje de grasa abdominal, etc. Y he notado que algunos de ellos son los mismos que ahora están en el negocio de los hipopresivos. Esto da la pauta del negocio de los hipopresivos. Se vende como una ciencia oculta y para aprenderla hay que pagar una fortuna, nada más alejado de la verdad. Es una técnica que se puede aprender fácilmente. Josete, no te preocupes, tu hija no tendrá problemas por realizar abdominales en la escuela. Isabel, lo mejor que puede hacer tu hija es ir a hockey y lo peor que tú puedes hacer es no llevarla al campo de deportes. No hay evidencia científica avalada y reconocida que día que tu hija comprometerá su salud por realizar abdominales en el club. Sin embargo, hay evidencia científica reconocida y avalada por no hacer actividad física, por llevar una vida sedentaria y pasarse horas frente al ordenador. Esto del abdomen plano tampoco está demostrado. Y tiene que ver más con un tema de marketing, de venta, que con la realidad. Si te dicen, los abdominales producen abdomen prominente y los hipopresivos abdomen plano. Entonces tú influenciada por el mercado de la estética dices, prefiero los hipopresivos. Y si encima te dicen que los abdominales te producirán problemas de salud, con mayor razón. Pero cuando te dicen que te cobran 450 euros por un curso, dices, tío, ¿qué me estás contando? Y empezás a dudar, y dudar con razón. Sí, José T, es cierto. Los hipopresivos están contraindicados para las personas hipertensas. Ya que los ejercicios isométricos, es decir, las contracciones estáticas sin acortamiento, elevan la tensión arterial. Toma nota que una de cada tres personas sufre hipertensión. Con lo cual, ahí tenemos un colectivo importante de sujetos que no deberían realizar abdominales hipopresivos, pero sí debería realizar otro tipo de actividad que favorecerá el control de su tensión arterial. No me parece mal que cobren 450 euros por los cursos. Por mí podrían cobrar 2.000 euros y forrarse, me da igual. Lo que no me da igual es que aseveren que los abdominales son perjudiciales para la salud y descalifiquen a los que pensamos que los abdominales son necesarios para las actividades de la vida cotidiana e imprescindibles para la práctica deportiva. Uno de los músculos más importantes de los abdominales, que es el transverso abdominal, que muchas veces no se trabaja. ¿Por qué no se trabaja? Porque no se ve. Pero es uno de los músculos fundamentales para la postura y para mantener el equilibrio de la pelvis. Y la pelvis como base para la columna vertebral. Entonces podemos hacer ejercicios también para el transverso del abdomen. Un ejercicio muy simple es ponerse en cuclillos, mano acá, mano acá, cierro acá, mirando para abajo. El abdomen, si yo dejo de contraer los abdominales, va a tender a caer. ¿Por qué tiende a caer? Por el peso de las vísceras mismas. Entonces, con los brazos de acá, llevo el peso del cuerpo sobre las manos y meto la panza. Meto la panza, mantengo. 5, 10, 15 segundos. Y vuelvo a bajar. Vuelvo a meter la panza. 5, 10, 15 segundos. Y vuelvo a bajar. Este es uno de los ejercicios que se puede hacer para trabajar el transverso del abdomen. También se puede trabajar directamente acostado boca arriba. El único problema es que el que hice yo es un poquito más intenso porque por acción de la gravedad las vísceras tienden a caer. Entonces el transverso del abdomen tiene que hacer fuerza para levantarlas. Pero otro de los ejercicios también puede ser directamente acostado en el piso. Rodillas extendidas, pies apoyados. Tiro para abajo. Si quiero puedo meter la mano abajo en mi zona lumbar. Aprieto mi mano. Y vuelvo a soltar. Si te ha gustado este video por favor compártelo.